10 para tía Yane y 10 para el que le dé una mascada a tía Yane por su cumpleaños. Felicidades tía Yane que cumpla muchos años. ¡Venga! 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 ¡Te dejo marcado! ¡Muérate al alto! ¡Muérate al alto! ¡Para que vean! ¡Para que vean! ¡Muérate al alto! 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 No es porque le van a decir que le tengo asco. ¡Layane tiene razón! ¡Layane tiene razón! ¡Si no, no todas las noches le toca! ¡Imagina al chiquillo que anda! ¡Muérate al alto! ¡Es que está como que yo en mano me da una marcada! ¡Usted es abuela! ¡Pero! ¡Para el hijo de Lula que se eche un pasito como el de su papá! ¡Que vaya a ser muy brincadita! ¡Para el hijo de Lula que se eche un pasito como el de su papá! ¡Para el hijo de Lula que se eche un pasito como el de su papá! ¡Vamos Lula! ¡Vamos Lula! ¡Vamos Lula! ¡Ajá! ¡Está poniendo la chátala! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eso viejo! ¡Eso! 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 ¿Cómo se llama las cosas que uno tira para todos? ¡Una lunada! ¡Una lunada! ¿Debes estar inventando? ¡Eso! 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 Lo que anduviste haciendo es el vigiándole las nalgas a Nayeli, así que el café. Ajá, por eso está preparando. Chucho para Miguel. Mira si me preguntaba que venía con ella. Ahí tu corredor. Esta dice así es chambrosa. Y por cerca. Hay negocio en esta, en las comerciales. Ayeli ahora me dice 10 para ti. Ah, y 10 para Miguel alias el diablo, dice. ¡Gracias! Ok, hay todavía 15 dólares disponibles. Ok, por 5 dólares más. Ahí está. Vamos chicos, preparados. Por 5 dólares. Quiero ver los corazones en este en vivo. Corazoncito, corazóncito. Es que se mira bonito. El primero que me traiga hasta acá. Es que ese va a ser un obstáculo. Eso, corazóncito. Conejo. Ahí está. Y es aquí donde toca movernos. Aquí está con llave. Ahí quedate que se va a cortar. ¡Ay no! Vale. Valimos madre chicos. Valimos. Una corrida ya no aguanta el tiempo. Se llamaba. Se llamaba. Se llamaba. Vaya, ahorita que esta chus manda por allá. Voy a aprovechar a saludar a mucha gente aquí. ¿Me entiendes? Sí. Darling, saludos. 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 Pero quiero ver el corazoncito. Es que ustedes son mala onda. Sí, corazóncito. Juan Calderón. Juan Calderón, saludos. 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 Ustedes nos metieron todo. Nos metieron todo. Cuevones que son. Para que van a asustar los conejos. Pues. Vaya que más. Vamos para allá. Carlos Alfaro, bendiciones hermanos. Saludos hasta California. La mona es la mona. No diga eso compadre. Se va a confundir hombre. Acá ya presentamos las nuevas mascotas. Estos niños están re chulos. Estos bebés están re chulos. Quiero ver. Busy. Este es Baby Jones. No. Y de donde dependen. Ya traen el corazoncito. Ya ve quién lo ganó. ¿Lo traen o lo dejaron? Besos para Johanna dice Carlos. Saludito. Besito. Besos de hombre a hombre. Ahí está. Fer González, saludos. Ese chucho me gusta. Mamá. Mamá, mírenme. Me anda siguiendo. Es de administración. Ya tengo un hijo. ¿Va que sí? Es de enano. Ay no. Está bueno. Es de enano. Ojo. No te dice por qué. Saludos Karolai. Ay que monito. Se va a ir bien solo. Es un bebé. Se va a ir. Ya le cierra ahí. Es un bebé. Está chulo. Yo quiero tener con ellos. Aquí en la sede. Nada más tenemos que acostumbrar a los perritos. Con los de ellos. Póngale ahí. Y a ver si hace algo de los perros. Póngalo. Póngalo. Yogi. No quiero ver. Yogi. 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 No hace nada. No hace nada. Yogi. 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 No. Respete los conejos. Saludos mis abuelos. Yogi. Yogi. Respeten. 5 dolares para el diablo 5 dolares para el demonio Yogi 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 No se saborey No se saborey Los que? No, ellos son bien el mismo Los carros Son bien el mismo Que me refiero a Kifras Que andan por todo afuera La grama y todo Que se hace algo con las loras Mira como va la colita Contento porque les ha venido carnada Lo que pasa Lo que pasa Si se te ocurra papa Que ya sabe Si se te ocurra No se pueden acostumbrar Yogi Dice Johnny Orellana Para Daisy Amor platónico Siempre lo veo 20 dolares Dice Marcela Flores Ya me dieron la frente de Daisy Para ver quien tiene mas Ah es que este tiene una gran frente Pero se tira el pelo así para delante Y esta quedando pelón 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 Este es como que rompe viento Entiendeme Una vela completa Y esta quedando pelón Y una vela completa Y una vela completa Y una vela completa Y una vela completa Hola Raby 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 ¡Gracias! Saludos Juan Contreras López Señorito Camarón 25 para Romita y 25 para Joana ¡Gracias! ¡Gracias! De Fátima para Janef feliz cumpleaños vieja demanda 25 dólares ¡Fátima! ¡Feliz cumpleaños vieja! Wendy Mendoza ¿Dónde está? ¿Dónde está? Fátima, digo Wendy Mendoza para la ayuda social manda 50 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Venga si nos vamos a Vallarta! ¡Gracias! ¡Que traiga el niño! ¡Fátima! ¡Oh! Don Paye está bien rico ¡Está bien rico! ¡Fátima Yesenia! ¡Fátima Yesenia! ¡Le manda 25 dólares! ¡Saludos bro! ¡Charny! ¡La seca! ¡La seca! ¡Luis Felipe Lobato! ¡Ah! ¡Luis Lobato! 10 para Zapo 10 para Julio 10 para Daisy 10 para Zapo 10 para Zapo 10 para Julio 10 para Daisy 10 para 10 para San Rafael 10 para Tia Yane y 10 para Naye ¡Gracias! 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 De esto me acuerdan que todavía no va a aparecer ahí ¡Saludos crack! Si lo tienen que acordar Si no me acuerdan entonces la riega Obviamente si le voy a acordar a don Yoli como hace que no. Saludos, Daniela. Usted me puede olvidar mi nombre y no eso. Don Yoli, ¿usted si no le invita a hacer eso? Escribíame ahí al Instagram o Facebook. Hola. Se nos lleve una invitación a Picasso Villanano. Ajá. Por la batalla. Entonces ahí está Vivi Lovato. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Yoli primero dice para primero que... de mi amigo Yuni. Eso es, y ni vas por ahí, fíjate. Sí, sí. De parte de Yuni, ¿quién era por 10 dólares? Para el primero que le haga una limonada a mi hija Jessica y la comparta contigo. Qué precioso. Parezco como Arby 4K, ¿no? Para que los perritos se acostumen a él. No la van a comer, pero igual la van a acostumbrar. Algún día van a aburrirse a comer conejos y ya no van a comer. Hay dos conejos. En Facebook como Armando Escobar. Mira, mira, mira. Huela. ¿Y cómo? ¿Diento? ¿Con qué? No, con las uñas. ¿Te arañó? Con la red. Sí. Entonces dije yo, no, lo solté y me voy, pero ahora... Lo agarré. Ok, ¿qué falta? Vamos a ver si trae la limonada y la Jessica me tiene que invitar. Porque ella sería preciosa. Ay, no, gracias. ¿Qué tal? Ahí está. Hola, su ex puñada tía Yane. Saludos Juan Carlos, Juan Calderón, perdón. Happy birthday tía Yane, la van a 20 dólares. Ahí está tía Yane. Ve que mi beso le dio suerte va. Ex puñada tía Yane. Mi beso le dio suerte. Ay, Yane. Mi beso le dio suerte. ¿Vos, Chango? Tukia. Suéltelo, suéltelo, suéltelo. Hola. Le mando un fuerte abrazo, tía Yane, de parte de la familia. Saludos Héctor. Saludos a la barquita. Eso, Yane. Saludos, suéltelo. Toma los dos que llegan a salir. Sí. Vamos a comer. Hay que soltarlos. Es que entre más lo hacen así, más van a estar ellos pidiendo comerlos. Si no amanece, ya sabemos. A ver, tontín. Sí, nomás así son al principio y después acostumbran. Sí, así acostumbran. Tontín, tontín, ni se te voy a ocurrir, papá. Tontín. Vamos, tontín. Cuidado, papá. Ni se te ocurra, papá. Tontín. Saludos, Victor Manuel. Ni se te ocurra, papá. Tontín, ni se te ocurra, papá. Tontín, ni se te ocurra, papá. Tontín, ni se te ocurra, papá. No, ni se te ocurra, papá. Maraví. 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 No, un panacón. Maraví. Maraví. Ya, se lo vamos a dar, Miriam. Bendiciones, bendiciones. Vaya. Ya pues, fue la historia, está chist. Está ocupada. Yo dije que hicieron todos. miren como están ocupados por la limonada cada quien está preparando la suya cada quien está preparando la suya cada quien está preparando la suya cabal limonadas buenas va a ser buena si le echan bicarbonato y mira como ando pero si hay un montón de limones por lo menos saludos Rodríguez para el mañar corremos nos engacho, quiero ver el corazoncito porque es para mi si pudieron ganar a los 5 o 2 le va a crecer va a ser la primera que trae limonada y no quiere Dios guarde pruébela y me deja la mitad ajá como dijeron que es el que la haga primero no el que la haga mejor limonada limonada si si lleva limon agua y azúcar limonada sal o bicarbonato gracias está al lado hasta con hielo es que era quien la traje la mejor no quien la hiciera mejor si hey Jekka somos compadre demonios pasala de todos modos no van a ganar estos bichos ya no saben como si como chef para el mexicano no se no se más que los tientes más temprano claro que si mire Anthony es para el mexicano es para mi En Facebook aparece como Armando Escobar, tengo la pagina y tengo el personal. Esta rica. Esta rica. Esta rica. Esta rica. Esta rica. Esta rica. Quiero ver la cama. Con mucha muerte. Ok, ok. Que paso no le gusta la nueva. Yo pensé que iba a comparar. No, es que, es que oí bien dijo. A la vez estaba mejor con la canela. Ok, 78680751 Perdón Ok, Yogi Yogi, ni se lo curra, papá Yogi es de panador El uno le dijo el otro Vamos a ir a ver ellos que están porcadillos ahí A ver quién es el mismo Ya están viendo Uno le voy a decir al otro Mira, ahí está un bocadillo que está bueno para comer No, hombre, no se sabe Ok Papi, chau Eso me gustó un montón de los otros Pero yo estaba muy suelta de zumo Me gusta la Jessica, probála Mira, ahora ¡Gracias! lenvous Gracias por ver el video.